Se sufre, se sufre bastante, pero creo que el jugador está consciente de que es la gasolina para el torneo y bueno, no queda nada más que poner todas las ganas, toda la disposición de hacer las cosas bien para prepararnos de la mejor manera para el torneo. Buenos días, Jaime. ¿Qué se sabe del equipo de Xero? Sí, creo que ya me lo han comentado muchas veces, ¿verdad? Nato Bótico lo leo bien acá, espero que mi persona no sea la decepción, pero ya lo que pasó es historia, ¿verdad? Yo vengo aquí a escribir una nueva página, quiero hacer mi nombre, quiero hacer mi carrera y obviamente agarraba la mano de mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y afición todos juntos, creo que lo podemos lograr, ¿verdad? Esto no se trata solo de tener Gutiérrez o solo se trata de que vino un tico y ya somos campeones, creo que esa parte hay que tenerla muy clara, vamos a seguir nosotros del día a día trabajando fuerte, Sí, estoy muy consciente de la sequía de títulos, también de la parte de la clasificación y bueno, sí tenemos que trabajar muy fuerte, si lo que han hecho hasta ahorita no ha alcanzado, entonces hay que cambiar cositas para lograrlo, ¿verdad? Como te digo, esto es una parte importante de la pretemporada para revertir todo ese tipo de situaciones, tratar de mejorar cada día y bueno, como te dije anteriormente, ya porque yo estoy aquí no quiere decir, que sea tico no quiere decir que vamos a hacer campeones, ojalá fuera así, yo soy el primero que estuviera, estoy deseando que eso suceda, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tener mesura en esa situación y sí, lo que podemos ofrecer es mucho trabajo y compromiso en todo el término de juego. ¿Y qué tal el concepto con la presidencia de nuestro país? Ah, sí, 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 es una bendición, para nada es un secreto que ir a un Mundial, es bien para el país, para el fútbol, para los clubes de nuestro país, obviamente es una parte económica muy importante, también todo el país surge, ¿verdad? Ya las agencias de viajes, etcétera, etcétera, todo camina bien, es una bendición y bueno, somos muy afortunados de eso. Bueno, la verdad no me gusta describir, me gusta más hablar dentro de la cancha, pero sí te puedo decir que sí me gusta hablar bastante, obviamente, como decimos popularmente, si hay que meter la pierna, la pues se mete, y si hay que jugar, se juega, creo que con el fútbol moderno hay que adaptarse a las diferentes situaciones dentro del terreno de juego. El jugador siempre vive con una presión, creo que si no estás acostumbrado a ese tipo de presión, no puedes jugar fútbol, porque en fútbol cuando ganas, sos el mejor y cuando pierdes, sos el peor, pero el jugador tiene que tener un término medio, cuando ganas no te puedes alogiar muchísimo y cuando pierdes tampoco te puedes echar a morir, yo creo que hay que tener un término medio. Vivir con la presión es normal dentro de un jugador, creo que en lo personal es lo que más me gusta, ¿por qué? Porque siempre te exige a más y si usted no siente presión, si está en una zona confort, nunca vas a mejorar, siempre vas a estar ahí, creo que la presión es importante y hay que saberla también canalizar, que hay muchas presiones positivas y negativas, como te dije anteriormente, la positiva hay que alargarla lo más que se pueda, y la negativa pues hay que revertirla lo más pronto posible. ¡Gracias!